En este vídeo vamos a hacer un pequeño egujumen de los acontecimientos más importantes que tienen lugar durante el catabolismo aeróbico, es decir, vamos a hacer el egujumen del proceso de egujaspiración aeróbica dentro de las células. Partimos de la molécula más importante de la célula a la hora de conseguir energía, es decir, de la glucosa. La glucosa entrará en una aguta catabólica conocida como glucolisis y que consiste en 10 reacciones químicas consecutivas. Mediante la glucolisis transformaremos la glucosa en dos moléculas de piruvato, también conocido como ácido pirúvico. En el proceso, además, dos moléculas de ADP se transformarán en dos moléculas de ATP comenzando así el proceso de ganancia de energía. Y dos moléculas de NAD se transformarán en dos moléculas de NADH, consiguiendo así que la energía se transforme en poder reductor. Ahora el piruvato debe continuar el proceso de degradación y para ello será transportado dentro de la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial, cada una de las moléculas de piruvato generadas durante la glucolisis sufrirá una agua acción química conocida como decarboxilación oxidativa. En esta agua acción química, el piruvato se transformará en acetilcoenzima A. Para ello debe incorporarse a la agua acción coenzima A y dado que se trata de una decarboxilación, se desprenderá una molécula de dióxido de carbono. En el proceso, además, una molécula de NADH se transforma en una molécula de NADH. De este modo, la energía liberada por la decarboxilación se aprovecha para generar una molécula con gran poder reductor. El acetilcoenzima A producido mediante la decarboxilación oxidativa continuará ahora su degradación gracias a una serie de procesos cíclicos conocidos como ciclo de Krebs. Para entrar en el ciclo, el acetilcoenzima A reaccionará con el oxalacetato, liberándose el coenzima A y produciéndose ácido cítrico. El ácido cítrico sufrirá una serie de reacciones consecutivas que acabarán transformándolo de nuevo en oxalacetato. Estas ecuaciones constituyen el ciclo de Krebs en sí mismo. Parte de la energía liberada en este ciclo se aprovechará para transformar tres moléculas de NADH en tres moléculas de NADH ganando así poder reductor. Y también se ganará poder reductor mediante la transformación de una molécula de FAD2+, en una molécula de FADH2. Y por último, parte de la energía se usará para transformar una molécula de GDP en una molécula de GTP. Dado que es un proceso cíclico que comienza con la incorporación de dos carbonos en forma de acetato unidos al coenzima A, debe producirse la liberación de dos carbonos a lo largo del ciclo. Estos se liberan en forma de dióxido de carbono, es decir, en forma de dos moléculas de CO2. La energía generada en forma de poder reductor en la glucolisis, decarboxilación oxidativa y ciclo de Krebs será aprovechada ahora mediante la cadena de transporte de electrones. Tendremos por una parte los NADH que han sido producidos en la glucolisis, en la decarboxilación oxidativa y en el ciclo de Krebs. Estos NADHs cederán sus electrones al complejo 1 de la cadena de transporte de electrones. Al ceder sus electrones, la NADH se transformará de nuevo en NAD. El FADH2 generado en el ciclo de Krebs cederá sus electrones al complejo 2 de la cadena de transporte de electrones. Al ceder sus electrones, el FADH2 se transformará en FAD2+. El complejo 1 activado cederá sus electrones a la ubiquinona o coenzima Q. Al hacerlo, además, transportará protones desde la matriz mitocondrial hasta el espacio intermembrana. El complejo 2 activado también transferirá sus electrones a la ubiquinona, pero en este caso no transferirá protones de la matriz al espacio intermembrana. La ubiquinona activada transferirá los electrones al complejo 3. Y el complejo 3 activado cederá sus electrones al citocromo C. Al hacerlo, transferirá protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. El citocromo C activado será el encargado de transferir los electrones al complejo 4. El complejo 4 será el encargado de transferir los electrones que provienen del citocromo C al receptor final de electrones, que, en el caso de la expiración aeróbica, es el oxígeno. De esta forma, los electrones se transfieren al oxígeno, de forma que éste creacionará con protones formando una molécula de agua. Al llevar a cabo este movimiento de electrones, además, el complejo 4 transferirá de nuevo protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. Los movimientos de electrones han provocado, por lo tanto, que los complejos 1, 3 y 4 hayan transferido protones desde la matriz mitocondrial a este espacio intermembrana. Esto provoca una alta concentración de protones en este espacio intermembrana. Es decir, hemos generado un gradiente de protones entre el espacio intermembrana y la matriz. Este gradiente de protones será aprovechado para fabricar ATP mediante un proceso que conocemos como fosforilación oxidativa. Los protones regresarán desde el espacio intermembrana a la matriz mitocondrial a través de unas partículas denominadas partículas F o F1. Este movimiento de protones será aprovechado por una ATP asa que se encuentra vinculada a la parte F1 del complejo proteico. De esta forma, la fuerza protomotriz, es decir, la fuerza generada por el movimiento de protones a favor de gradiente, se aprovecha para que una molécula de ADP se transforme en una molécula de ATP. Se estima que cada pareja de electrones procedente de un NADH produce un gradiente de protones suficiente para que se generen 3 ATPs mediante este proceso de fosforilación oxidativa. El gradiente de protones generado por el FADH2 es algo menor, ya que el complejo 2 no cede protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. Por eso se considera que el FADH2 solo es capaz de generar 2 ATPs en lugar de los 3 que genera el NADH. De esta forma podemos hacer el siguiente balance final sobre la energía obtenida a partir de una molécula de glucosa a través de todo el proceso de catabolismo aeróbico. Mediante la glucolisis por una parte se obtendrán 2 ATPs directamente. Además, se formarán 2 NADHs. Cada NADH procedente de la glucolisis producirá solamente 2 ATPs, ya que debe ser transportado desde el citoplasma a la matriz mitocondrial. De esta forma, los 2 NADHs de la glucolisis darán lugar a 4 ATPs. Dado que mediante la glucolisis a partir de cada molécula de glucosa obtenemos 2 moléculas de piruvato, cada molécula de glucosa dará lugar a 2 ecuaciones de decarboxilación oxidativa y a 2 vueltas del ciclo de Krebs. El proceso de decarboxilación oxidativa producirá otros 2 NADHs. En este caso, cada NADH producirá 3 ATPs, por lo cual la decarboxilación oxidativa producirá de manera neta 6 moléculas de ATP. El ciclo de Krebs, por otra parte, producirá 6 moléculas de NADH y cada NADH producirá 3 ATPs, por lo cual, por una parte, tendremos 18 ATPs procedentes de los 6 NADHs. También generará 2 moléculas de FADH2. Como cada molécula de FADH2 produce 2 ATPs, la ganancia neta de energía en este caso serán 4 ATPs. Por último, el ciclo de Krebs también produce 2 moléculas de GTP. Cada molécula de GTP puede transformar una molécula de ADP en una molécula de ATP. Por lo tanto, los 2 GTPs pueden transformarse en 2 moléculas de ATP. Si sumamos todos los ATPs generados mediante el proceso de catabolismo aeróbico de una molécula de glucosa, observamos que se han obtenido un total de 36 ATPs. ¿Cuál es, por lo tanto, el balance energético y el rendimiento total del proceso de catabolismo aeróbico? La energía máxima de combustión de la glucosa son 686 kilocalorías por mol. Dado que mediante el catabolismo aeróbico hemos obtenido 36 ATPs y que cada ATP es capaz de generar 7,3 kilocalorías por mol, obtenemos una energía final obtenida de 262,8 kilocalorías por mol. Esto supone el rendimiento total de todo el proceso de catabolismo aeróbico de alrededor del 38,3%. Es decir, el proceso de catabolismo aeróbico es capaz de aprovechar casi un 40% de toda la energía disponible en la glucosa. Es un proceso largo y complejo pero que consigue un rendimiento muy elevado.